Ya tenemos conectada nuestra primera entrevista del día de hoy, que es la compañera Mari Suárez, nuestra pelusa, ¿sí? Así es su apodo. Pelu, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Peluza es precandidata a primer concejal, ¿no es cierto?, de Malvinas Argentinas. Así es. Bueno, Pelu, contanos un poquito cómo ves la próxima elección, cómo ves la campaña, qué es lo que está pasando. ¿Quién es candidato a intendente? Sí, candidato a intendente por mi salida, mi salida, mi salida, mi salida. ¿Qué pasa? Una chica trans, que algo no está visto, que llegar a ganar y entrar, sería un boom, una revolución, ¿no? Acá es como que está todo a río revuelto, por decir así. Hay un poco de inquietudes, de desconfianza, y bueno, pero mucho más no se sabe. Es como que todo a río revuelto, pero ahí, el río está revuelto y nos ha gustado mucho más. Vos sos candidata a primera concejal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vos ya fuiste concejal, ¿no, Peluza? Sí, en el 2015. ¿En qué año? En el 2015, cuando entró por primera vez, como intendente, el señor, hoy ministro de infraestructura, y vuelto a candidato, nuevamente candidato a intendente. Bueno, ¿y cómo es ser concejal en Malvinas Argentinas? ¿Cómo? ¿Cómo es ser concejal en Malvinas Argentinas? Y, mirá, viendo lo de mi punto de vista, cuando yo estuve, no te dejan hacer mucho, ¿no? No te dejan aceptarles que éramos todos, el lugar, el artismo, no te dejan hacer mucho, no te dejan hacer proyectos, no te dejan hacer, no, ahora, no sé, yo estoy ahora, del otro lado, por decir así, ¿no? Con los amarillos, pero sí con el futuro, y acá ellos mucho no lo quieren. Claro, claro, porque ahí el intendente actual es, ¿de qué partido? ¿Cómo? ¿El quinerismo? El quinerismo, claro. Es intendenta, porque Leonardo Nardini ocupa un cargo en lo que es la estructura provincial de ASEC y Ciciloc, y se tomó licencia, pero esta vez va a renovar. Exacto, esta vez renueva y nuevo a candidato a intendente, pero es siempre lo mismo, porque la primera candidata a contestar, que es la intendente interina, vuelve a ser candidata a contestar, para que entre de nuevo el ministro Nardini como intendente, el ministro va a ocupar un tiempo de nuevo su lugar como intendente, vuelve a salir y vuelve a entrar la intendente interina. Claro, lo que hablábamos recién de la estructura del PJ y de los armados de listas, ¿no? De esto de que siempre son lo mismo. Sí, igual, de hecho, ahora está acompañando mucho más, ¿eh? Claro. Así que, bueno, ¿cómo ves la elección, Pelu? ¿Cómo miden? ¿Cómo ven el tema, cómo repercute el tema de Guillermo Moreno en la candidatura a presidente y de Luis Delía a la candidatura a gobernador? Mirá, seamos sinceros, acá a mí muchos me dicen no van a llegar, pero muchos dicen de meter votos que estamos seguros que lo van a meter, vos entrás. Es como que hay un poquito de miedo, de desconfianza. Están los que te dicen que no, los que te dicen que sí, están esos aprietes con la gente que si no pones mi volante, que si no escribí de mí, ¿entendés? Al menos acá es así. Por parte del municipio, si la gente no pone en el logo de la primer candidata a concejal que hoy es la intendenta y de Nardini, no te gusta, te vas, ¿entendés? Y a mí me parece que a la gente no hay que apretarla. Para mí la gente tiene que tener decisión propia y saber qué es lo que quiere hacer. Porque a mí me parece que por apriete, porque le dan un trabajo, me parece que no va. Porque yo, mi postura, si a mí me están apretando para que yo vote a cierta persona o lo levante en los Facebook, en los Instagram, donde sea, prefiero no hacerlo. Prefiero que me dejen sin trabajo, porque por lo que te pagan... Obviamente, obviamente, obviamente. Bueno, en realidad en todo el conurbano creo que hay una buena predisposición a las listas nuestras. Nosotros en Merlo tenemos buenas expectativas. Bueno, las expectativas, creo que hay mucha reticencia a votar a masa dentro de muchos sectores de lo que fue el kirchnerismo, te digo, que integraba el kirchnerismo y se va espantado de tener que votar a masa cuando nos enseñaron a odiar a masa en un determinado momento y después ahora el candidato a presidente, con el porcentaje que ingresó al espacio, aportando un 5, una cosa así, un 5, un 7, y que después tenga todo el poder como para ser presidente y ocupar semejante cargo ungido, ¿entendés? A mí me parece que hay mucha gente con mucha reticencia al voto masista y que se está yendo del espacio. Entonces, a nosotros nos viene muy bien, porque en realidad nosotros decimos que el único peronismo es este, el único que sostiene la doctrina de Perón. Sí, sí, eso estuve ahí hablando con algunos compañeros y se sabe que Moreno es el único peronista que quedó puro, porque los demás, perdóname la audiencia, la radio, son peronistas panqueques, se dan vuelta para donde quieran y todo como lo acabas de decir recién, masa fue una persona que nos enseñaron a no quererlo porque siempre estuvo arreglando con cualquiera y nunca, o sea, a mí lo que me duele y lo que me molesta es que todo el que asume, asume con mentiras. Para mí no hay que asumir con mentiras, sea presidente, sea quien sea, porque acá llegan por el voto del pueblo, si no fuera el pueblo que los vota, nadie está donde está. Y ojo, porque si el pueblo se empieza a rebelar, yo porque hablo con gente y la gente me dice, acá por ejemplo ayer una señora me dijo que acá Malena, la esposa de Maza, le dijo que si no los votaban que se olvidan de las cloacas, de todo, porque no les piensa hacer nada. Nosotros en Malena, brilla como que tenemos todo, como que es lo mejor. Sí, hay cosas que se están haciendo y no lo vamos a negar, se están haciendo, pero no hay ninguna mejora. Nosotros la seguridad, la salud, la educación va para atrás, va muy para atrás como en muchos lugares. Acá en Malena manda mucho la delincuencia, la droga. Entonces, ¿cómo? Yo si gano, yo quiero trabajar para el pueblo, pero sé que no me van a dejar. Ya me lo hicieron la primera vez. No me dejaron, a pesar de que estaba del mismo lado. No me dejaron, no me dejaron meter el proyecto. Ahora hay que insistir, pelu, hay que estar ahí, insistir, insistir, insistir y poner la cara. Y escuchar las necesidades de la gente fundamentalmente, ¿sí? Es que las escuchamos. Si a veces las escuchamos y estamos dispuestos a querer ayudar, no tenemos cómo ayudarlos. Y el que tiene, no te ayuda. No te ayuda de ninguna manera. Hay que ponerle fichas y tratar de lograr el cambio, que es lo que necesitamos. Un cambio para la provincia de Buenos Aires, un cambio para el país, ¿sí? Sí, así que bueno, pelu, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás con una reunión en Ciernes, que vos estás en el CES. En el trabajo, sí, sí. Estás trabajando y tenés una reunión ahí esperando que vos deje la reunión. Me vinieron a buscar dos veces ya. Me vinieron a buscar dos veces y le hago señas que me voy. Te mandamos de acá un beso grande y por lo menos tuvimos un ratito de charla con vos para ver cómo estaba la situación allá. Gracias, un abrazo a toda la audiencia. Un beso, ¿eh? Gracias, abrazo. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao.